En un precioso y frondoso árbol nació un alegre y risueño gusanito llamado Nano, un habitante que dio mucho de que hablar en el bosque. Y es que desde que nació, Nano siempre se ha portado distinto de los demás gusanos. Caminaba más despacio que una tortuga. Tropezaba en casi todas las piedras que encontraba por delante, y cuando intentaba cambiar. De hojas qué desastre. Siempre se caía. El valor del esfuerzo por esa razón, la colonia. De los gusanos le llamaba el gusanito torpecillo. A pesar de las burlas de sus compañeros. Nano mantenía siempre su buen humor. Y se divertía mucho con su torpeza. Pero un día. Llegado el otoño, mientras Nano se daba un paseo por los alrededores, una gran nube cubrió. Rápidamente todo el cielo, y una gran tormenta se cayó. Nano, que no tuvo tiempo de llegar a su casa, intentó abrigarse en una hoja, pero de ella se resbaló y acabó cayéndose. Al suelo, haciéndose mucho daño. Se había roto una de sus patitas, y se había quedado cojo. Pobre gusanito torpecillo y cojo. Agarrado a una hoja, Nano empezó a llorar. Es que ya no. Podía jugar, ni irse de paseo, ni caminar pero, una noche, cuando Nano estaba. Casi dormido, una pequeña luz empezó a volar a su alrededor. Primero, pensó que sería. Una luciérnaga, pero la luz empezó a crecer y a crecer y de repente, se transformó en un. Hada vestida de color verde. Nano, asustado, le preguntó. ¿Quién eres tú? Y le dijo la. Mujer. Soy un hada y me llamo naturaleza. ¿Y por qué estás aquí? Preguntó Nano. He. Venido para decirte que cuando llegue la primavera, ocurrirá un milagro que te hará sentir. La criatura más feliz y libre del mundo. Explicó el hada. ¿Y qué es un milagro? Continuó Nano. Un milagro es algo extraordinario, estupendo, magnífico. Explicó él. Hada y, enseguida desapareció. El tiempo pasó y llegó el invierno. Pero Nano no ha dejado. De pensar en lo que había dicho el hada. Ansioso por la llegada de la primavera, Nano. Contaba los días, y así se olvidaba de su problemita. Con el frío, todos los gusanos. Empezaron, con un hilillo de seda que salía de sus bocas, a tejer el hilo alrededor de su. Cuerpo hasta formar un capullo, o sea, una casita en la que estarían encerrados y, abrigados del frío, durante parte del invierno. Al cabo de algún tiempo, había llegado la. Primavera. El bosque se vistió de verde, las plantas de flores, y finalmente ocurrió lo que. El hada había prometido el gran milagro. Después de haber estado dormido en su capullo. Durante todo el invierno, Nano se despertó. Con el calor que hacía, el capullo se derritió. Y Nano finalmente pudo conocer el milagro. Nano no solo se dio cuenta de que caminaba bien. Sino que también tenía unas alas multicolores que se movían y le hacían volar. Es que. Nano había dejado de ser gusano y se había convertido en una mariposa feliz, y que ya no. Cojeaba. Gracias. 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 Gracias.